¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Hola amigos y amigas, bienvenidos a ustedes a Zumbando, una entrega más. ¿Por qué Zumbando y por qué Zumbando está solo? Bueno, porque esto no es un consejo y fuego. Esto es una entrevista que detrás de la noticia, cómo andamos, cómo debe ser. Y para darle a ustedes lo que está aconteciendo minuto a minuto con todo. Hemos hecho entrevistas a gente que vive en Haití cuando se dio lo de Haití. Hemos hecho entrevistas a gente que vive en Miami cuando se estuvo dando lo del alfa. Pero también anteriormente habíamos hecho una entrevista con cubanos que viven en... Con cubanos que saben del problema de Cuba. Vivimos detrás de la noticia constantemente en el ámbito social, en el ámbito artístico. En el ámbito personal, en todos los ámbitos que se puedan dar, que sean de interés público. Tiro loquito a lo personal. Si no en el interés público, pues le caemos atrás. A algunas personas le damos, estamos hartos de la noticia del alfa, de lo del alfa. Lo de la noticia del alfa todavía lo es. Es lo que más gravita, es lo que más llama la atención y lo que la gente quiere saber información. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Todo el mundo sabe que se dio un pequeño miro. Se le dio al caso alfa cuando se mencionó un nombre. Un nombre que mencionó el alfa como posible responsable. Al señor Vivi Tocdólar, ¿no? Al señor Vivi Tocdólar, él lo mencionó. Un empresario artístico que hace tiempo está en el movimiento urbano, que trabajó con el alfa y demás. Obviamente nosotros detrás de la noticia que hicimos, le caímos atrás a don Vivi Tocdólar. Varias personas nos dijeron, no vas a poder entrevistarlo, es difícil. Porque yo no tenía el contacto, buscamos contacto con varias gente, las personas no lo tenían. Un amigo le dije, y ese amigo me dijo, le voy a caer atrás y te lo voy a conseguir, pero tengo que pedir el permiso de que él me dé el número para dártelo a ti. Habló con la persona, se lo dijo, le dijo, no decía aparte quién era, y la persona accedió a que yo lo entrevistara. Y logré entrevistar telefónicamente al señor Vivi Tocdólar, señalado por el alfa como posible responsable de lo que le pasó con su vehículo y de otras cosas. Y ustedes saben ya, el alfa hizo la publicación y la retiró porque entendió, no sabemos lo que entendió. El asunto es que la retiró y quizás porque entendió que era más prudente esperar que terminar las investigaciones. Y me parece lógico que usted dirá, bueno, y si hiciste la entrevista al señor Tocdólar, ¿cómo sabemos que es cierta, que es verdad, que es mentira? Bueno, yo les voy a decir todas las respuestas que él me dio a mi pregunta. Porque él, por un asunto legal, él me dijo, yo te puedo responder lo que no puede salir en mi voz. Porque por un asunto de abogados, yo no puedo, como estamos en el asunto de abogados, no quisiera, ya porque eres tú, te voy a responder. Porque me insistes, mucha gente me ha llamado, mucha gente me ha preguntado, y yo no he querido dar declaraciones ahora. Aunque cuando hablé con él me di cuenta que él quería dar su punto de vista, digo dar su punto de vista, pues uno puede decir que él quería decir la verdad o la mentira. Yo no lo sé. Yo voy a decir las respuestas que él me dio a todas las preguntas. Él me puso como condición que su voz no saliera. Él me puso como condición no aparecer él directamente en el video, sino responder a mis preguntas. Yo le hice todas las preguntas que entendí dentro de, obviamente, de las limitaciones, porque no lo niego, al principio uno va a poner nervioso un hombre que te dicen qué es el terror, que todo el mundo te dice qué es, y que tú al terror le cae atrás. Cuando uno está en la noticia, te dirá, ah, Manuel, me trae de los vivos, pero mi amor, si no, esto es un canal de contenidos. Y parte de los contenidos y lo que genera el contenido, view, genera view. Pero esto es un canal para hablar disparate, hablamos disparate, entretenimiento, pero también tenemos este canal para contenidos que puedan ser interesantes. ¿Y cuál es el tema más interesante ahora? El tema interesante es saber qué fue lo que realmente pasó con la situación del alba. Entonces, aquí tenemos en esta base, es más, le voy a hacer una muestra. Para los que quieran creer, el que no quiere creer, no hay forma de convencerlo, pero para los que quieran creer, les voy a mostrar la llamada perdida que tengo del señor Bibi Tocdon. Les voy a enseñar la llamada perdida que tengo de él. Déjame ver, para tapar otras llamadas, no vaya a ser cosas. Espero que ahí se vea. Espérate, ahí no, no se ve mucho. No se ve mucho la llamada, hay una llamada perdida de él. Ahí está la llamada, hay otras. Hay otras como muestra de que cuando yo lo contacto y le pregunto al señor Bibi, le pregunto si puedo hablar con él, y me pregunta quién es, quién es. Yo le digo, me le presento, su mano lo suena de este lado, deseo comunicarme con usted. Él parece que me buscó, me buscó, y entonces, como parífica eres tú, y me manda una foto de una de las películas donde yo estaba y me la envía. Y yo, mírenle aquí la foto, le voy a enseñar la foto que él me envió. La voy a abrir aquí. Bueno, y aquí mismo se ve, sí, se ve también la foto, y miren el nombre de él ahí. Y creo que ahí se puede ver un poco, es que no se puede ver demasiado la llamada de él que me llama. Él me manda esa foto para saber, para que yo le verifique, ese eres tú. Y yo le digo, sí, soy yo. Le digo todo esto porque hay muchos habladores en el medio. Está hablando embuste, hablando mentiras, y yo no tengo por qué mentirle a ustedes. ¿Por qué en estos días yo no me había contactado con él? Estaba atrás del hombre, atrás del hombre, hasta que por fin conseguí el número de teléfono, le tiré y pude comunicarme con el señor. Vivi Toctola, y aquí están, anoté, le fui preguntando y anotando su respuesta, todas las preguntas que pude hacerle. No le pude hacer una entrevista completa, ni siquiera telefónica, porque no quería abusar de un tiempo que él me dijo, no puedo hablar por ahora, por un asunto de abogado. Le puso condiciones para que yo, sí me autorizó a decir lo que él me respondió. Él me autorizó a decirlo. Si él no me autoriza sencillamente, no puedo hacer este video, porque encima de que él no aparece, encima de que no aparece su voz, ¿qué voy a hablar? Yo hablé con él y ¿qué más? No pudo decirlo. Entonces, ¿para qué? Ya le voy a decir lo que sí, bajo condiciones de él, y bajo su autorización, me pudo responder. Le pregunté, ¿Usted tiene buena relación con el alfa? Las veces que he hablado con él, apenas han sido en dos ocasiones. En dos ocasiones, he hablado con el alfa no me. Digo, en esas dos ocasiones tuvieron inconvenientes, fue un buen ambiente, fue distendido el ambiente, hubo cierto error. Y dice, positivo, fue positivo. Hablamos, bueno, digo, ¿hablaron de la, lo de el mayor? Y me dijo, no. Él dice, que usted lo amenazó incluso, después de lo del millón. No es cierto. Me dijo, el Bibi, me dijo, no, yo no le respondí eso. Bien, por otra parte, le pregunté, ¿el mayor pertenece a su empresa? Dice, no, no pertenece. Aquí me respondió, no pertenece a mi empresa. Le pregunté, ¿otro artista latino sí pertenece a su empresa? Y me dice, no, a mi empresa, en mi empresa solamente tengo artistas americanos. Me respondió él. Le pregunté al señor, eh, Bibi, doctor, Dólar, también, ¿usted, usted se mueve en el bajo mundo? ¿Usted estaba en el bajo mundo? Y él me dijo, ¿a qué tú te refieres con bajo mundo? Y yo, no, todo el mundo lo tiene usted como un delincuentazo. Ustedes saben que yo pregunto directo. Aunque esté asustado, estaba medio asustado, pero después me fui soltando. Al principio estaba nervioso, pero después me fui soltando. Sigue. Y le pregunté, y él me dijo, no, nunca he pertenecido al bajo mundo. Le dije, aquí se tiene la imagen de que usted es un delincuentazo, usted ha estado preso. ¿Usted ha estado preso? Me dijo él, no, yo no he estado preso. Ha pertenecido al bajo mundo, aunque hoy se haya reivindicado esa ley. Y él me dijo, no, yo nunca he estado en el bajo mundo. Me respondió a mí. Me dije, ¿de dónde vienen las acusaciones? Y él me dijo, hubo una pequeña situación en el 2015 con alguien que de ahí en adelante decidió confrontarme, pero yo no tengo situación con esa persona. Me dijo el nombre de la persona, pero por discreción no lo digo, porque él no me autorizó a decirlo. Bien, este, lo de la prisión, ya le respondí, ya le dije a usted que eso fue lo que me respondió. Le dije, usted no me puede dar la entrevista, aunque usted me ponga restricciones y no me diga, y no me responda alguna pregunta. Me dijo, te daría la entrevista directa, pero no puedo, porque eso está en mano de abogado. Le pregunté, ¿cómo va y cuál es el procedimiento que usted piensa encaminar a través de sus abogados? Dice, no lo sé, es una demanda. Y yo le pregunté, pero usted busca penal, que sea el castigo, o económico. Y él me dijo, no lo sé. O sea, en función que si pedía, iba a pedir prisión, para quien él entendiera que era culpable, si él resultaba inocente, en la demanda que él ha puesto, ha encaminado con su abogado. Le pregunté, ¿esto le ha traído algunas consecuencias personales y familiar del señor Bibi? Y me dijo, sí, me ha perjudicado para conmigo y mi familia. Y me habló de una manera muy coloquial, muy tranquila. Y bueno, le estoy a ustedes refiriendo la respuesta que el señor Bibi Toss Dólar me dio a mis preguntas. También, le pregunté, ¿es cierto que usted es un verdugo? Que usted controla Miami. Que usted es lo más duro que es Miami. El dueño de Miami. Que el que no está en buena con usted, se calienta en Miami. Y él se echó a reír. Y me dijo, y cómo, muchacho, con qué fuerza yo controla Miami entero. Ni lo controlo, ni me interesa tampoco. Desde el punto, y me dijo incluso, ¿y desde qué punto de vista que tú dices que se controla Miami? Y me dijo, ¿del punto de vista delincuencial o del punto de vista de cualquiera? Y me dijo, no. Le dije, ¿vive en Miami? Me dijo, no. Me dijo, vivo en tal sitio, vi en tal sitio. Bien. No quiero volver a cometer la indiscreción que cometí una vez de decir, en una entrevista, donde me habían dicho que vive el alfa. Y por lo que quiero a ustedes pedirle disculpas, eso lo digo yo a términos personales, porque no debimos decirlo. Es una privacidad que así como yo la tengo, yo debo respetarla a los demás. Y por eso pido mil disculpas, como he pedido en otros medios, por esa indiscreción que cometimos. Detrás de la información a uno se le escapan cosas, porque somos humanos, por lo que pido disculpas. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué ahora sí le cuidas a él? Porque él me puso condiciones. Y yo accedí a esas condiciones con tal de que me respondiera las preguntas vía telefónica. Dije yo, ¿y de dónde salen ese encuentro, esa conversación, ese diálogo que se menciona? Y él me dijo, mira, si te fijas bien, él mencionó que fue un sitio y en ese sitio nada más no estaba yo, estaban varias personas. Y si hubo una situación como la que él menciona, no fue conmigo, fue con otra persona. Le pregunté, ¿quién concluyó a otra persona? Y me le insinuó. Me dio a entender quién era y que yo conocía a esa persona que estaba ahí, a mi mamá. Pero no me autorizó a decir, a decir el nombre. Entonces, no lo puedo hacer. Porque él me puso condiciones, como yo les digo a ustedes, para un segundo encuentro. Me dijo, si tú accedes a respetar mis condiciones, tenemos un segundo encuentro más amplio y puedo decirte otros detalles importantes. también el señor Vivito Dólar me respondió cuando yo le pregunté, ¿entonces usted tiene una empresa? ¿De qué tiene empresa? ¿Quién es? Bueno, en parte de su empresa, ¿de qué hace su empresa? ¿De qué usted vive? No tengo una empresa, tengo, hago filmaciones, tengo, tengo cámara y todo eso, y se hacen filmaciones de video. Y le reiteré, artistas dominicanos, en el pasado he colaborado, he ayudado, artistas dominicanos, estoy diciendo lo que él me respondió, yo no estoy juzgando. Repitiendo lo que el señor Vivito Dólar me respondió a mis preguntas, le reiteré, artistas dominicanos y todo eso, me dijo, no, no tengo artistas latinos en mi empresa, en mi compañía, o sea, firmado artistas, como debe ser. Y me reiteró que ayudó, que lo que ha sido ayudar a muchos artistas del patio, me dijo de dónde él es, aquí, como viajó a Estados Unidos, y me dijo, yo soy americano, soy americano, vivo y hago vida en los Estados Unidos, aunque soy de origen dominicano, y nací en la República Dominicana, y todo eso, y me habló de otras cosas. Esto, fíjense que lo anoté, toda la respuesta que él me fue dando a mi pregunta para yo no inventar y no salirme de lo que él me respondió, para no salirme de lo que el señor Vivito Dólar me respondió a una entrevista que le hice vía telefónica. Yo la comparto con ustedes porque andamos a traer la noticia, me hubiese gustado que él me la diera personal, pero no hizo. Me dijo, no es que no quiero, te daría la entrevista, no tengo problema, pero, como este hermano es abogado, el abogado me ha recomendado no, no dar entrevista de manera directa, y ni siquiera telefónica, y me puso la condición de que yo, y yo le prometí, y así fue, que yo no iba a grabarlo ni siquiera por teléfono, y así fue, no lo grabé, porque fue condiciones que él me puso, y yo lo respeto, es un derecho que él tiene, no pudo, de manera ilegal venía a grabarlo, y dije, miren, para que vean, que de verdad, que ya me toqué, aquí lo grabé, sin su permiso, porque no es, no es correcto ni ético, simplemente, como andamos detrás de la noticia, como todos, queremos dar buena noticia, queremos tener buenos contenidos de nuestro canal, y tenemos que dar las noticias, que son de interés del momento, es una noticia del momento, caerle atrás a la persona que fue señalada, y que muchos han mencionado en estos días, y que la mayoría le andamos atrás, y le andamos atrás, para tener la reacción del señor Bíblico Dólar, y yo tuve la bendición de Dios, de poder contactar con él, lo que dijo es verdad, yo no sé, me dijo la verdad, yo no sé, dijo mentira, yo no sé, todo, ahora, yo no le voy a decir a ustedes cómo lo sentía él, para no condicionar este testimonio, este testimonial que doy de mi conversación telefónica con el señor Bíblico Dólar directamente, yo tengo mi celular, todo, pero, no grabé nada, como él me pidió, que no grabara su voz, y yo no la grabé, pero sí me permitió y me autorizó decir todo cuando yo le preguntaba, decir la respuesta que él me fue dando, gracias a ustedes por estar ahí, la bendición para todos, esto fue lo que hablé, y esto fue lo que me contó, lo que me respondió, uno de los dos hombres del momento, uno el alfa, y el otro el señor Bibi, Top Dólar, hasta aquí todo lo que el señor Bibi Top Dólar me respondió en la entrevista telefónica que le pudimos hacer directamente, para nuestro canal de YouTube, mándanos una de gente, suscríbete, dale a la campanita, pues déjame notificaciones, muchas gracias, bendicenos a todos, gracias.